...si se tienen que parar todos. ¿Sí se van a parar o no? ¿Van a bailar conmigo? ¿Sí? Pues se levanten, se venga. ¡Música! La que descuinta quedó re sola, y pa' cambiar su suerte, de su barrio querido se fue, pa' poder comer. Y a mucha honra, María la del barrio sol, la que chamaca locamente se enamoró, y por curar dolencias, se desquició, cuando la dejó. María, María la del barrio...